super buena miren amigos hoy he traído el balde para las jaibas o sea los cangrejos azules miren ahí mismo hay una miren ahí está vamos a enseñarle recuerden que la jaiba o cangrejo azul no puede tener huevos esta es macho ahí está primero pues demos un recorrido antes de empezar a pescar ahí está amigos miren otro macho recuerden que no puede tener huevos como lo sabemos pues la parte de abajo es más finita ahí está hay otra más ahí amigos miren este también es macho así van sigamos vamos a ver si no se nos va porque son bien escurridizos míralo ahí está miren ahí está este también es macho amigos miren también es macho ya tenemos cuatro ahí está ya van cuatro ahí está ahí está el vinilo empecemos ahora vamos a ver qué es esto amigos la primera trucha ahí está ahí está sigamos ahí hay uno miren esto amigos qué chiquitico ahí está ahí está segunda sigamos tirándola a ver ahí está ahí está bueno al parecer ahora se pusieron bien activas las truchitas amigos miren tercera trucha ahí está tercera trucha en menos de cinco minutos sigamos 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 ahí está miren ahí está esta no hace mucha presión amigos así que número 4 con el vinilo sigamos ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Mejorcito! ¡Sigamos! Wow amigos, tengo una trucha aquí al parecer súper buena esta sí está buena amigos, miren no se quiere rendir, está ahí, sigue peleando ahí está recuerden que las regulaciones es entre 15 y 19, te puedes quedar con tres en la zona aquí de Tampa y una mayor de 19 pulgadas entre esas tres súper bella aquí está con el vinilo pues así va la pesca amigos tengo cuatro jaivas grandísimas y un par de truchas seguimos, vamos a poner el baldecito por ahí, si aparece alguna la cogemos y seguimos con el vinilo ahí está otra trucha sigamos pues realmente son muy efectivos estos vinilos amigos ahí está amigos, tengo una buena aquí bueno, ni tan buena ahí está sigamos bien amigos ahí mismo hay una grandísima la cogí amigos otra más miren eso miren eso esta viene siendo ya la número 5 y también es macho por lo que pueden ver no tiene huevo ahí está amigos ya van 5 amigos sigamos amigos con el vinilo de caer de caer la enganchó ahí está miren de caer nada más la enganchó sigamos tengo algo y amigos al parecer otra trucha buena sí sí exactamente ahí está amigos súper buena miren eso bueno amigos ahí está han salido 5 jaibas y un puñado de truchitas así que si les gustó el video no olvides de suscribirse y denme un like los quiero amigos suscríbete se les gustó el video